Bienvenidos al Hotel Landmark en la ciudad. ¿Sabías que la comunicación de alta calidad es esencial para ofrecer un servicio de primera clase? Con los productos de Jaitera, nuestro equipo se mantiene conectado sin importar dónde se encuentren en el hotel. La señal es tan fuerte que incluso podemos comunicarnos claramente desde el sótano. Además, con una batería que dura de 10 a 12 horas, nos olvidamos de las preocupaciones de cargar constantemente. Los radios de Jaitera, como la serie BP-5 y el repetidor HR-CSI-8, no solo ofrecen una comunicación instantánea y fiable en nuestros 23 pisos, sino que también nos brindan tranquilidad. Su diseño compacto y ergonómico nos permite llevarlos cómodamente en nuestros uniformes. Nada de molestias. En el Hotel Niko Saigon, un destino de lujo de 5 estrellas en la ciudad Ho Chi Minh, cada momento es una oportunidad para una comunicación fluida. Desde los vibrantes paisajes urbanos hasta las tranquilas playas, la tecnología de Jaitera se integra perfectamente en nuestras actividades, ofreciendo a nuestros huéspedes experiencias inolvidables. Con Jaitera, no solo tenemos una solución de comunicación, sino un socio confiable que nos ayuda a crear excelencia en cada interacción con nuestros clientes. Jaitera es nuestra garantía de comunicación clara y efectiva, mejorando la calidad del servicio y reforzando nuestra posición como líderes en el mercado. Así que ya lo sabes, en el Hotel Landmark y el Hotel Niko Saigon, Jaitera es sinónimo de comunicación de alta calidad y servicio excepcional. Y recuerda, aquí desde el hotel te invitamos a suscribirte y acompañarnos en este emocionante viaje de comunicación laboral crítica para ofrecer un servicio de excelencia.